Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal, estamos aquí con un vídeo resumen del Street of Play conferencia, entre comillas, directo, ya no sé ni cómo llamarlo, de Playstation, ¿vale? de Sony, nada, de este día 10 del 11, bueno, del 12, ¿vale? de diciembre y bueno, no sé cuándo voy a subir este resumen, ¿vale? pero bueno que sepáis que lo estoy haciendo el día 10, el mismo día que el directo, ¿vale? y bueno, ha habido alguna novedad, evidentemente ha habido alguna novedad, siempre hay pero bueno, a mí es un tipo de formato, el de Playstation y tal que no lo veo mal, ¿vale? no lo veo mal para mantener novedades y tal para mantener un poco a la gente informada y tal, me parece bien pero creo que, bueno, que hay veces que, no sé si es porque ya es la etapa final de la generación y tal y el próximo año ya vienen muchos títulos que ya se saben cuáles van a ser entonces, no sé, no sé si es por eso y tal pero bueno, ha habido juegos, evidentemente, pero, y los comentaremos pero no ha habido una cosa ahí bestial, ¿vale? sí que ha habido títulos importantes, ¿vale? que voy a comentar, ¿vale? sí que hay títulos importantes pero bueno, no hay una, no hay algo que diga si esto es, esto es el E3, ¿no? el E3 que no, no, que no va Sony, ¿vale? desde este año y, y no, y no y el anterior, ya el anterior Street of Play el recuerdo que yo tenía era el mismo, prácticamente no sé, un tipo de directo y tal que está bien pero que tampoco es la repera, la verdad que tampoco, algo normal, ¿no? lo cual no quiere decir que sea malo realmente yo no lo veo mal, la verdad han salido títulos interesantes y tal pero, bueno, que van a salir, ¿vale? pero bueno, quizás no, claro, no es algo súper tal lo tengo todo aquí anotado, como siempre y mientras estoy hablando y tal pues veréis los trailers como últimamente hago pues veréis los trailers de estos juegos, ¿vale? bueno, hablando de un juego que lo está petando últimamente, no sé pero en los últimos meses y tal este año en general este, esta última etapa del año pues lo ha petado mucho este juego de un ganso un ganso, sin más, un puto ganso, ¿no? pero está muy bien, la verdad, está muy bien se llama Untitled Curse Game, ¿vale? ese es el nombre oficial y, claro, no había salido para Play 4 y llegará a Play 4 la próxima semana, ¿vale? bueno, no deja de ser un indie creo que es un indie, creo que sí de un ganso y el ganso, pues, se roba las llaves a la gente la gente, claro, le persigue y tal o se da cuenta o se da cuenta ¡ay, mira, ganso! tal, te puedes meter con la gente también, muy de ganso eso no sé, muy gracioso el ganso, la verdad un juego bastante simpático, sencillo que no tiene una jugabilidad de la hostia, precisamente pero que está bien, está bien, la verdad está bien y, bueno, lo poco que se vio y tal pues se vio al ganso, pues con miles de cosas ahí en el río o en el mar, o lo que sea y eso persiguiendo a la gente quitándole las llaves y tal bueno, está interesante, la verdad yo nunca lo he jugado, la verdad y es curioso, la verdad es curioso el sistema de juego, ¿vale? el juego lo hace creo, la compañía se llama House House, ¿vale? bueno, segundo compañía Proletariat ¿vale? es un juego que va a salir Spiel Break, se llama de, no sé, parece como una especie de Battle Royale entre muchas comillas que a lo mejor me equivoco de magia, ¿vale? con eso, con trucos de magia, voy a decir con ataques más bien hechizos y tal de magia, ¿vale? va a estar centrado sobre todo en eso en la magia y nada, beta sí, la beta cerrada en primavera de 2020 no sé, no sé la verdad se veía bien pero pero claro así en pantalla y tal se veía muy pocos personajes la verdad no se veía muchos entonces esto yo deduzco que va a ser un multijugador ahí grande y no sé no sé qué qué tipo de multijugador como los que hay a día de hoy pues no sé cómo va a ser ¿vale? pero bueno pinta pinta interesante por lo menos ¿qué más? luego pues un juego ¿vale? a ver un tipo de juego diferente la verdad que siempre se agradece han habido muchos juegos de estilo diferente ¿vale? y en este caso es Made in Dreams Made in Dreams ¿qué es? pues Made in Dreams es un un juego que reúne muchos juegos que creo que puedes crear tu propio juego ¿vale? y que reuniría muchos tipos de juegos además diferentes con minijuegos con aventura acción no sé una locura parecían diferentes juegos diferentes uno detrás de otro y era el mismo juego era Made in Dreams ¿vale? entonces es eso hacer lo que con tu imaginación dentro de los límites ¿vale? que te ponga el propio juego pero con tu imaginación hacer juegos y no sé hasta qué punto va a ser esto de masivo la verdad pero la pinta que tiene es muy profunda la verdad muy no sé no sé cómo decirlo que pinta bien la verdad pinta bien de hecho había una parte ¿vale? en la que se veía plataformas y tal y otra en la que se veía un juego de carreras que era clavado pero clavado a Wipeout era exactamente igual a Wipeout o sea no sé si han hecho ahí algo una colaboración o algo tal pero es que era clavado a Wipeout y no sé me quedé me dije pero ¿cómo es esto? si no tiene nada que ver con el resto de de tal y es eso todo en el mismo juego y sale el 14 de febrero de 2020 y este la verdad es que promete muchísimo bueno el siguiente es Stanley Parable clavado a Stanley Parable no es un Stanley Parable pero es clavado o sea es clavado el concepto o esa sensación me da a mí ¿vale? vamos a ver era un pasillo muy Stanley Parable luego pues eso la típica habitación de Stanley Parable y había como una vitrina y tal mando de Play 4 de repente lo cogías lo soltabas y el mando de Play 4 se volvía gigante por detrás al fondo luego luego lo mismo con una lata de de bebida y tal no sé una ida de olla una fumada muy Stanley Parable o esa sensación me da a mí la verdad no sé pinta interesante un estilo de juego no que no es habitual ¿vale? y se llama Superliminal ¿vale? Superliminal siguiente VR bueno pues este era un juego de VR con unos en el que aparecía en un desierto o algo así o un planeta no sé como llamarlo desértico como unos una especie de dinosaurios de origami ¿vale? el caso es que ¿qué tiene que ver esto con VR? pues tú tienes una como una calle de pescar o una herramienta por así decirlo en la que puedes manipularlos es decir dejar o sea alejarlos unirlos entre sí ¿vale? para crear un nuevo una nueva bestia porque se llaman bestias y tal aunque parecían dinosaurios como digo luego pues no sé puedes crear también manipular el terreno y hacer muchas cosas y tal de tipo experimental es que es el típico juego de VR ¿vale? entonces bueno pues para quien le interese y tal también tiene muy buena pinta pero bueno también es un tipo de juego muy específico y tiene que interesar el nombre el nombre Paper Beast ¿vale? Paper Beast no se me ocurre mucho la verdad en bestias de papel y nada está hecho por Pixel Piff ¿vale? y sale en 2020 que ya no queda nada bueno luego el bombazo pues sí se le podría llamar bombazo aunque no es el bombazo bombazo del del directo pero yo pero sí también es importante el DLC de Kingdom Hearts ¿vale? de Kingdom Hearts 3 ¿ok? y nada ¿qué incluye este DLC? bueno este DLC parece que incluye Bastión Hueco ¿vale? o esa asociación medio por la escena y tal y por los personajes de Final Fantasy personajes de Final Fantasy que estuvieron ausentes prácticamente salvo por la intro inicial en el KH3 estuvieron ausentes todos los personajes de de Final Fantasy porque lo decidió Nomura y tal y no no incluyó a los personajes de Final Fantasy entonces vuelven vuelven los típicos además de esta shada ¿no? de Kingdom Hearts que es pues a Eris o a Eris o como coño se llame león león ¿qué más? Cid y tal bueno no se ha visto a Cloud no se ha visto a Cloud pero seguramente también estará creo yo vamos no sé no sé hasta qué punto lo incluirán pero vamos se ha incluido a los de Final Fantasy raro es que no esté Cloud y Sephir raro es se ve a Antiaqua muchas Antiaugas luchando contra Sora luego pues parece que vamos a poder controlar no lo sé hasta qué punto a Roxas a Ventus no lo sé la parte de la historia la parte de la historia que parece que va eh algo que no se ha contado en el videojuego principal parece que va a tener mucha importancia pues no sé no sé cuántos minutos ¿vale? o una hora o así no sé del Luxu y Luxu Sigbar ¿vale? Sigbar que es Luxu el gran spoiler del KH3 uno de los grandes spoilers Sigbar que lleva siendo toda la saga Luxu y y Luxor y Luxor que vamos a ver yo no sé qué relación tienen ¿vale? no sé qué relación tienen ¿vale? porque esta saga me vuela la cabeza cada vez que vuelvo a ella y tal a informarme pues me vuela la cabeza no sé qué relación tienen pero es que el nombre es clavado y a mí el nombre me no sé como me me da la sensación de que algo de relación tienen que tener porque Luxor y Luxu es que es prácticamente el mismo nombre a lo mejor son paranoias mías puede ser luego ¿qué más? peleas de los contra los miembros de la organización contra Ansem en un escenario parecido al de los anteriores juegos contra la organización y tal un escenario circular muy parecido y contra Ansem pues con toda la oscuridad ahí envolviéndote y todo eso ¿no? lo típico luego pues gran novedad controlamos a Kaidi por primera vez en la saga que yo sepa que yo sepa es la primera vez que se controla a Kaidi lo cual está de puta madre porque ya ahora un coño de Kaidi de personaje secundario parece un anime ¿no? donde la la chica no hace nada el de siempre y y ya era ahora ¿no? ya era ahora también sale la parte en la que Sora y Kaidi visitan este mundo ¿no? no sé como se llamaba la verdad es como un cielo ¿no? espectacular y tal y lo que es el suelo también está reflejado el cielo es como es espectacular ese mundo y tal y esa parte no sé si corresponde pues yo que sé a la parte donde Sora intenta salvar a Kaidi y luego claro a cambio de su vida ¿no? la salva no sé si corresponde al final final del juego no lo sé la verdad y luego pues también salía una parte de Ventus Sion y Lía Axel ¿vale? que parece que van a ser controlables no lo sé pero parece que también y van a tener como un combo o algo así juntos me da esa sensación y Axel además con la llave espada ¿vale? con la llave espada de fuego la llamo yo así no sé como se llama y el gran final el gran final de Sora además pronunciando la frase típica que no me la sé de memoria de KH1 ¿vale? de la saga esa frase mítica de Sora y aparece aparece además como como paralelamente ¿no? como como si fuera una copia de Sora no sé por qué pero aparece así además en vez de ser en el mundo del cielo ¿no? con el cielo reflejado y tal es el parece el mismo mundo pero de noche con las estrellas y tal y el suelo parece también igual estrellado y tal noche estrellada no sé qué mundo es ese la verdad y el otro personaje que aparecía como mirando a Sora y tal y diciendo las mismas palabras es Yozora Yozora de Verunrex el videojuego dentro del KH3 el videojuego dentro del videojuego ¿vale? Inception total y nada para quien no lo sepa a estas alturas todo el mundo lo sabrá supongo que sea fan de la saga Yozora es una versión ¿vale? de Nomura una versión muy parecida muy parecida a Noctis es digamos lo que no pudo hacer Nomura con Noctis en Final Fantasy XV lo que no pudo hacer pues lo pasa este personaje que también parece tener pues su propio aspecto ¿vale? es clavado a Noctis pero tiene su propio aspecto tiene unos ojos de color diferente y tal y también parece como que no sé como que cada vez va a tener más personalidad y acabará teniendo una personalidad pues algo diferente a la de Noctis evidentemente se parecerá mucho y tal pero como que va a tener su propia historia no lo sé y parece que va a tener mucha importancia en la saga porque lo han puesto en el DLC y lo han puesto en el final de secreto bueno secreto según el nivel de dificultad de KH3 ¿vale? y otra anotación yo este DLC no me lo voy a pillar como anécdota y tal yo no me lo voy a pillar primero porque no nunca me pillo DLC la verdad casi nunca salvo si viene con una reserva de tal vale pero nunca me pillo DLC no me nunca he apoyado el tema del DLC y y bueno este en concreto pues la historia o tal lo que quede de la historia así que no se explicó mucho en KH3 me lo miraré en YouTube aquí haciendo triampa y tal pero no este no no me lo pillo sé que el juego mejoraría muchísimo porque lo sé porque mejora muchísimo en temas de combate y tal pero yo no 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 y eso vamos a ver y eso que soy un defensor de lo que han hecho con KH3 creo que es realmente una forma que tenían ahí de arreglar todo el embrollo de la saga y tal y no sé creo que lo han hecho bien el KH3 creo que podía haber estado mejor sí sí pero creo que bueno la gente lo ha criticado demasiado creo o a mí me da esa sensación y el 3 a mí me gustó hay cosas de verdad la dificultad en modo normal es un asco es un asco es demasiado fácil es un asco y y luego pues en experto no sé porque nunca jugué nunca jugué perdón y en maestro la verdad es jodida es jodida de verdad la dificultad entonces no sé si en el DBC incluirán también más dificultad no lo sé no lo sé la verdad creo que sí creo que se pueden editar parámetros y tal creo que se va a poder editar parámetros y tal que no solo consista en que la dificultad te quite más vida y y tengas que pues eso que hacer la de Dios para sobrevivir a las batallas que más luego pues que no se me olviden los demás Predator vale Hunting Grounds nuevo juego bueno pues sale el 24 de abril de 2020 tiene buena pinta es un multijugador vale o eso creo y bueno pues ponía que elegíamos clase armadura arma no se había mucho más la verdad luego pues Babylon's Fall este juego tiene una pintaza tiene una pintaza de Square Enix y y tiene una pintaza no se si no se si es hack and slash o algo así pero tiene una pintaza y tal de meter leches y tal y también tiene jefes o o eso parecía eh y bueno ponía más información próximo verano en plan wow gracias que más luego hubo un momento ahí de confusión de confusión de Capcom porque sacaron el sacaron como dos juegos no se si van a ir unidos en el mismo pack lo cual estaría muy bien pero sacaron el Project Resistance que me da la sensación de que va a ser un multijugador ¿no? de de Resident Evil ¿no? eh pero sin más o sea sin más lo unieron de una forma ahí no se sin anuncio ni nada lo unieron todo junto al remake de Resident Evil 3 o sea lo unieron ahí dices tú que y nada el remake sale el 3 de abril de 2020 con los gráficos actuales que ya tuvo el remake del 2 y nada yo no lo he jugado del original para que mentir ¿vale? no he jugado ni un Resident Evil en mi vida ¿vale? lo cual no quiere decir que en el futuro no me anime ni nada pero pero bueno pinta bien la verdad pinta bien pinta bien no soy mucho de los juegos de terror ni nada pero sí que es Resident Evil y tal pues mira tiene acción además no es solo terror y tu personaje es un inútil como suelen ser muchos ¿no? tiene acción y tal está bien la verdad y no sé este trick pues es digamos el mayor bombazo por así decirlo de de este State of Play ¿no? luego pues salió Ken Kutaragi ¿vale? que es el exdirector creo de Playstation no sé si 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 vuelve o creo que fue el exdirector durante muchos años y no sé si volverá o algo y nada estuvo hablando pues del 25 aniversario de Playstation que se cumplió pues la semana pasada creo que fue y nada pues rememorando un poco pues el tema de la primera Playstation ¿no? que es el aniversario de la primera Playstation ¿vale? y bueno que se puso y tal y luego pues salió como último tal como último bombazo lo que pasa es que se salió muy poco Ghost of Tsushima ¿vale? que es bueno pues un juego de samuráis tiene una pinta brutal la verdad en gráficos y tal porque es lo que se vio en la cinemática y gráficos muy chulos la verdad muy chulos con los samuráis ahí y tal aprecio uno cara tapada con una máscara y tal lo que pasa lo que pasa es que salió muy poco y ponía To Be Continued como en las series antiguas ¿no? en algunas series antiguas o animes y tal ¿no? y y dijeron que habría más de este no sé si de este trailer mismo que reconectará o de otros trailers del mismo juego ¿vale? en los king awards ¿vale? en los king awards habría más bueno es una forma ¿no? de digamos de conectar una cosa con otra lo que pasa es que a mí me da la sensación ¿vale? desde mi punto de vista de que esto no deberían de hacerlo la verdad yo creo que si haces esto lo que haces es darle mucha importancia a los king awards ¿ok? eso está guay pero le quitas más material ¿vale? más cosas y información al state of play y a sony entonces a mí eso no me pareció muy bien la verdad me parece que deberían de haber sacado un trailer completo de este juego en el state of play y luego pues los king awards o sacar el mismo o sacar otro nuevo y ya está y no pasa nada pero pues esto como que quedó un poco soso la verdad quedó un poco quedó un poco soso la cinemática era no te enseñaba nada salvo a nivel gráfico ni siquiera a nivel de argumental era gran cosa ¿no? entonces ya la estaréis viendo incluso entonces bueno eso ha sido el state of play sobre los king awards ya que estamos pues comentar que voy a verlos evidentemente y haré pues un resumen ¿vale? creo que ya lo hice el año pasado si mal no recuerdo y haré un resumen tal de de como ha sido el el evento ¿vale? los premios de quien a quien ha premiado y tal mi opinión y todo eso y nada nos seguimos viendo aquí en el canal con más resúmenes con más videojuegos ¿vale? y nada cualquier cosa que me queráis comentar sobre que tal os ha parecido este state of play estáis invitados y nada hasta la próxima chao 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 chao